...no solo está siendo criticado por familiares de las víctimas de Dunlop, sino también por miembros de su mismo partido, así como opositores políticos. El gobernador se convirtió de inmediato en blanco político para los republicanos que hoy publicaron un anuncio sobre la decisión con miras a la contienda política del próximo año. Este anuncio hace hincapié en el que el gobernador pretonó la vida a un confeso asesino y que falló en proteger la seguridad de los residentes del estado. La decisión del gobernador Hickenlooper sobre esta persona, Nathan Dunlop, es un gran problema para el gobernador en la campaña que viene. Demuestra que como gobernador, él no es dispuesto y parece listo a tomar las decisiones difíciles. Tras semanas de controversia incógnita sobre la decisión del gobernador Hickenlooper firmó una orden ejecutiva de indulto indefinido que detiene la ejecución de Nathan Dunlop.